Vos te llamas Claudio y tenes dos años Sos básicamente lo que llaman en Claudito, bebé, bebé Lo que yo me pregunto, ¿quién fue el desgraciado? Capaz de ponerle de nombre Claudio, bebé Vos te llamas Hugo y tenés dos años Sos básicamente lo que llaman en Claudito, bebé, bebé Lo que yo me pregunto, ¿quién fue el desgraciado? Capaz de ponerle de nombre Hugo a un bebé Vos te llamas Jorge y tenés tres años Sos básicamente lo que llaman en Claudito, bebé, bebé Lo que yo me pregunto, ¿quién fue el desgraciado? Capaz de ponerle de nombre Jorge a un bebé Bienvenides Ay, no En el día de hoy voy a hacer una pastilla poética Son intervenciones que estoy haciendo en distintos medios de comunicación Masivos y no masivos Para divulgar un poco de mi arte Así que voy a ir directo Concéntrense Preparen sus auras Y enseguida arranco Manu ¿Me escuchás Manu? Necesito una camarita Epa, bueno Bueno Respiro ¿Pero es que es yoga? Es un poesía, no entiendo No cortes el clima Martín Está tratando de generar un clima Es mi preparación personal Antes de abrir algo de mí Y ahora lo abro La vida es así Es lo que sucede entre que venís Y te decís ir Vaya, vaya, vaya vida Si te contara mis secretos Y la muerte ¿Qué decimos de la muerte? Cuando te morís Se termina la vida Y cuando vivís Se termina la muerte Mi coñado se compró un terreno en Maswich Si de la papa sale el puré ¿De dónde sale lo que haré? Si del calamar sale la raba ¿De dónde sale lo que estaba? Si de la salchicha Sale el pancho El río ¿Es largo o es ancho? Mi coñado se compró un terreno en Maswich Ayer miré la luna Y estaba escrita Después pasó una estrella Fugaz chiquita Pedí un deseo profundo Mi coñado se compró un terreno en Maswich Saltar Saltar Roer Ratita saltarina Comer Hibernar Osito remolón Nadar Sentir pececitos para mí Mi coñado se compró un terreno en Maswich Mi coñado se compró un terreno en Mi coñado se compró un terreno Mi coñado se compró un Mi coñado se compró Mi coñado se Mi cuñado Mi No sé que anduviste leyendo, pero estás con una prosa dorada. Es espectacular, dos conceptos a la vez, que recontra, si entendés poesía, se hablan de lo mismo, pero con diferentes palabras, involucrando fauna. Es espectacular lo que hace, Vic. Entiendo la envidia de Martín, ¿no? Sí, está raro. Lo que pasa es que, bueno, él agarró el dibujo y yo agarré las letras. Soltalas. Sí, las suelto en lo que hago. Las suelto para ustedes. Las como disposición. Soltalas al viento, Vic. Soltalas al viento y que el viento decida. Las palabras se las lleva el viento. Y a las trullas también. Este poema se llama Mi cuñado se compró un terreno en Mavwich. Ah, me lo supuse. Me imagino, me imagino, no sé por qué. No lo aprendió para nada. Hoy lo subo a mi Instagram para que esté disponible en lo que es una red social. Vicky, ¿lo hiciste en inglés vos también? Bien, digamos, porque sé que traducís tus poemas para que se puedan leer. Tenés seguidores en varios lugares. Además, como estudiaste inglés hace poco y te recibiste el año pasado, hiciste ya el first, no sé, el último. ¿Sabés lo que me gustaría, antes de la instancia en inglés? No te quiero interrumpir y cortar, pero te estoy interrumpiendo y cortando. ¿Sabés lo que me gustaría? Si se lo podés dar al traductor del celular y que lo lea Siri, el poema. Creo que sería lindo escuchar el mismo poema de recién, en español, leído por Siri. ¿Lo pegamos el traductor? Sí, ahora le... ¿Lo podés hacer, Luca? Sí, pasame el texto. A ver, Vicky, ¿se lo pasás? Pásáselo, por favor. Lo que pasa... Bueno, te lo paso. Lo que pasa es que no me gusta que se divulgue la obra cuando todavía no está... No está el libro. Obvio, boludo. En escrito no me gusta que se divulgue. En palabras al aire sí, pero te lo voy a pasar. Escribís vos, digital, a mano, escribís... ¿Cómo es tu método de escritura? Esa es una técnica mixta. Ah, Vicky, ¿podés por lo menos los dos primeros párrafos hacerlos en inglés? ¿Vos que sabés inglés para no dejar afuera a nadie? Hay mucha gente que nos está viendo desde el norte y es importante, Vicky, que entiendan. Así, en vivo. Si total vos te recibiste a mi pasada. Sí, sí, por favor. The life is así, ¿no? No, tampoco. Sí, 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 entiendo cómo hay que hacerlo. Bueno, voy a hacer un pedacito para que le paso esto a Luqui. A ver. Me abro el mundo con mi brosa. A ver. A ver. Quique. The life is like this. It's like the things like... No, no, no. A fondo, Vicky, a fondo, a fondo, a fondo. No, 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 no. A fondo, a fondo. It's the life is between that you are doing like you are doing and you decide to go. Life, life, life. If I tell you my secrets and... And I'm dead. And I'm dead. I'm dead. What we... Y aparte, ¿sabés cómo se dice cuñado? Cousin, ¿no? A veces es primo. Like, father-in-law. Lo que pasa es que... Pará. Hay algo de la poesía que tiene que ver con los contextos. Exactamente, Vicky. Esto era un aprendizaje, no era verdad. Si yo tengo que escribir para que la gente de otros idiomas le llegue el mensaje, no escribiría. La gente de otros idiomas. Tienes razón, Vicky. Y te digo una cosa. Esto que hicimos recién estaba, por supuesto, es algo que me pidió Vicky. Que se lo pide en inglés para demostrar cómo la poesía, cuando la cambiás de cómo nació, la cambiás de cuna, de nicho, la cambiás de pesebre, cambia. Es lo que te digo. Traducís un tema de los Beatles al español y es una garcha. Santiagouri. The life is así. Es lo que sucede. Tampoco queda en italiano. Sucede. ¿Pero life es el italiano? Es confuso todo. Sí, no, la vita se dice. Igual, Vicky. Parle-bo-france. No. ¿Cómo? No, no. No, deja, Vicky. Igual, la pronunciación estuvo genial. O sea, no... No me avergüenzo de no saber otras lenguas nativas. No, y aparte con el español también tenés muchísima dificultad. No me avergüenzo. Si me querés exponer, yo quiero mostrar que cualquiera puede expresar su arte y no necesariamente hay que ser. No, yo no. No, yo lo último que quiero es exponerte. De hecho, no quería ni que salga al aire el bloque, pero... O sea, estaba en contra de exponerlo. Mirá, mirá lo contrario a lo que me estás acusando. No quería ni que lo haga. Martín, por ahí sos muy retrógrado. Martín, por ahí sos muy retrógrado. Exacto, sos muy retrógrada con la exposición de la... Ejemplo, yo a veces juego a la noche y siempre pierdo. ¿Y cuál es mi mensaje? Que se puede ser feliz perdiendo igual. Yo, por ejemplo, voy a la playa. Y salgo de la... Sí, a la noche cuando estoy solo, sí. Después, con vos... Claro, es muy fácil, ¿no? A la noche cuando estoy solo y nadie me vea, estoy feliz. Y sí. Estoy a estremear poesía. Pero recontra, va por ahí. Después salgo de la... Y a estremear poesía. Con copia. Lo que se ve negativo en realidad es un mensaje. Es un mensaje espectacular. Eso sabe igual. Lo que digo es que mostremos alguna habilidad, alguna cosa que salga bien al aire también. ¿Para qué? Mirá, vos querés ser el angelito glam. Sí, sí. El angelito glam. Ah, Vicky, la rompiste. Vicky. Tenemos el poema... Quiero, para que veas también que si lo lee un robot automatizado, también es un poemazo. Pero no genera clima, Siri. Sí, digo, a ver. Esta es mi opinión particular. Digo, yo la conozco a Vicky y sé que son otras las cosas que le salen espectacular. Por ahí no tanto la poesía o leer en español. Pero más allá de eso, hay gente que está fanatizada con los poemas y la va a defender a capa y espada y va a decir que... Igual me gusta que a vos no te guste, que seas mi retractor, porque eso me potencia. ¿Tu qué? Un tractor re grande. ¿Tu retractor o tu detractor? Un shandir, un shandir. Porque siento que... No, no, no. Siento que sos como un retractor, que todo el tiempo me querés pasar por encima. ¡Ah! Es una metáfora, Martín. Dejalo, Vicky. Dejalo que se junte con sus amiguitos a escribir después y a pasarse links de payasada, de pavadita. Dejalo que haga story con Emi Merne, que responda a preguntas. ¿Vos buceá profundo o volá alto, Vicky? No te quedes en el medio nunca. Te van a morir. Nunca superficie. Igual, Vicky, ¿sabés que lo acabo de poner en el traductor de Google? Y en inglés es hermoso tu poema también. A verlo. Lo estoy leyendo. ¿Eh? Poné en español primero. No, no, a ver. A ver, Nico. No, vamos, vamos, a ver con Siri cómo se escucha esto. La vida es AS y es lo que sucede entre QVN y S. Y te decides ir vaya, vaya, vida. Tiene el parking. Si te contara mis secretos. Y la muerte. Que D-S-I-M-O-S de la muerte. Cuando T-M-O-R-I-S se termina la vida. Y cuando V-I-V-I-S se termina la muerte. Mi cuñado se compra un terreno en M-A-S-W-I-T-C-H-Z. Si de la papa sale el puré, ¿de dónde sale lo que hay? Si de calamar sale la raba, ¿de dónde sale lo que estaba? Si de la salchicha sale el pancho, ¿el río es largo o ancho? Mi cuñado se compra un terreno en M-A-S-W-I-C-H-T-Z. Ayer miré la luna y estaba escrita. Después pasó una estrella fugaz chiquita. Pebe y un deseo profundo. Mi cuñado se compra un terreno en M-A-S-W-I-C-H-T-Z. Saltar, roer. Ratita, saltarina, comer, hibernar. Osito, remolón. Nadar, sentir. Pececitos para mí. A ver. Wow. Wow. Se ve que, no sé, era muy largo. Me dio un poco de orgullo. Vicky es Cassiari al lado del software ese. Es horrible. Aparte cuando no saben producir una palabra, la deletrea. Así es facilísimo leer. Yo te puedo leer en inglés también, letreando. Vicky, andate con lo ganado. La rompiste toda. Esto va a explotar en todos lados. Vicky, esto se va a viralizar. Esto abre hoy todos los programas de archivo. La rompiste, Vicky. Muchas gracias por apoyar mi arte. No, la envidia es así. Está todo bien cuando no te metés en los terrenos de los demás. Cuando estás empezando a igualar ahí, se termina la amistad, los lazos de familia. Es así en toda la familia y en todas las relaciones de amigos. Después empezás a competir y terminás siendo rivales. Es feo, pero es así. A mí un gran productor de radio me enseñó, me dijo, cuando vos no sepas cómo cerrar un bloque, aplaudan y ya.